Dos corredores en circulación, amenaza gigante aquí en el quinto, cantado el strike sobre la esquina de afuera. Sí, dejando pasar uno como debe ser en un partido que estás perdiendo por cuatro carreras ya en el segundo tercio, Urrutia. Es un bate que conectó 40 hits en la temporada regular por segundo año consecutivo. Faul hacia atrás, no bate de faul, pinta con pinturas Tropical Plus, pinturas Tropical Plus 100% acrílica para mayor durabilidad. Disfruta y comparte el juego al máximo gracias a Claro, la red número uno de Latinoamérica y el país. Ya está en 3 y 2, Urrutia que tomó un turno antes de ayer, no fue titular, hoy lo está haciendo y recibe boleto, trabajó fuerte. Gran turno para el cubano. A primera por cuatro malas, Urrutia, se llenan las bases de gigantes y la primera dificultad del juego para Buxo. Bueno Susi, si queríamos ver una reacción, la estamos teniendo. Y salió Gilbert directo. Este es el número 7, el récord de 1 y 0, una efectividad de 4.50, 5 boletos, 2 ponches, 2 imparables y 2 carreras limpias para el nuevo lanzador. De los Tigres del Liceo que va a enfrentar a Francisco Peña, que ya está listo, Carlos José. Peña es el bateador de turno, un grande como tu presidente, grande, bien fría. Le da la bienvenida a Carlos Vargas, nuevo lanzador de los Tigres. Pegado al lanzamiento. Vargas, una bola rápida poderosísima en términos de velocidad, 95 millas por hora, llegó ese picheo. Puede tocar hasta las 98. Creo que eso es lo que quería el dirigente, un hombre que tenga la bola rápida, por esa velocidad para que pueda complicar un poquito más. Sin embargo, Francisco ha tenido buenos turnos, ha fallado en unos grandes. Pero hay oportunidades como estas para gente como él, tipos que tienen una trayectoria que ha llegado temprano, que ha querido ayudar, que se ha integrado. Y aquí está el momento para conseguir algo importante en este equipo. Adentro del lanzamiento, tres y nada. Tremendo turno, Carlos. Él ha sido paciente. Él sabe que la diferencia no es una carrera. Bases llenas de gigantes. Franco en tercera, Astudillo en segunda, Urrutia en primera. No hay outs. El automático strike and type. Sí, estaba en la zona, estaba en mitad del home plate, localizado. Y aquí, debe estar comprando, Francisco, ser un poquito más agresivo en este turno. Ahí está el segundo strike. Iba para primera peña, pero lo devuelve para atrás el árbitro Santos Castillo. Parecía pegado, vamos a ver la repetición. Te voy a decir ahora dónde está. Fue strike. Sí, tocó la esquina de adentro. 96 millas por hora el picheo de Vargas. Machucón lento en zona foul por el lado izquierdo. No bate de foul. Móntate en un Tauro Turbo, la bestia en la carretera. Francisco tiene varias ofertas para ir a México. Como decía hace un par de días, sin embargo, ha estado esperando la decisión de su equipo donde estuvo el año pasado, donde ha estado los últimos años en Asia. De lo contrario, estará saliendo a México a trabajar como siempre. Matazo fuerte hacia el prado izquierdo. Atrás se mueve rápidamente el lead fielder. Hernández y la atrapa ya extendiendo el brazo en el último momento. Va a anotar en carrera desde la tercera base, Carlos Franco. Así que aquí hay fly de sacrificio para Francisco Peña. En el último momento extendió el guante allá, el brazo del jardinero izquierdo e hizo la atrapada. Vamos a decir que fly fácil, como fácil es montarse en un motor TBS. Fabricado en la India, el de mejor economía de combustible. Pero fue una buena jugada en un out que se complicó para Hernández, que no es un outfield con esas grandes piernas tampoco. No, no es fácil porque tenemos que cumplir algo. Nada fácil. Nada fácil. Este hombre tuvo que meter el brazo y la turbina para llegar primero. No es tan rápido el jardinero de Javier Hernández. Se quedó con ella un jugadón porque esto pudo cambiar mucho. Era tercera. Por lo menos iban a entrar dos. Y tercera y segunda seguramente con sin out. Era distinto. Bueno, en out ahora y el turno es para Richard Ureña, bateador de turno, un grande como tu presidente, grande, bien frío. Bueno, ahí está la carrera que tampoco habíamos podido anotar. No, cuánto lo quieren, está fanaticada, no es fácil. Por ahí era el conteo. Patazo en zona foul por el lado izquierdo. La mandó lejos pero está en el bleacher. Un derecho calentando en el bullpen del Liceo. Esa es falla. También hay un derecho en el bullpen de los Cigantes. Y Richard Ureña que viene de su partido. Ahí está el bullpen del equipo de los Tigres. Conectó dos hits en el partido contra Tigres en la capital. Le tira y falla. Es ponchado aquí. Ureña. Se produce el segundo out de la entrada. Importante ponche ahora de Vargas. Sí, es lo que quería el dirigente Chilbert Gómez. Un hombre con la bola rápida en esa velocidad. Ha logrado conseguir dos outs. Una carrera. Yo creo que hasta ahora el inning está muy barato para el equipo de los Cigantes. Porque con las bases llenas sin outs. Tú tienes una gran posibilidad. Vimos ahorita como no anotó el I6 pero Cigantes. La parte baja de esa alineación ha podido producir una. Ahora batea el noveno. Jeffrey Pérez. Pérez bateador de turno. Un grande como tu presidente. Grande bien fría. Ese pincheo fue con el que ponchó a Ureña. Es un slider que puede perfectamente usted definirlo como un quarter. Una acción corta a alta velocidad 89 millas por hora fue ese pincheo. La verdad es que tiene un gran brazo este muchacho Hernández pero como a veces ocurre con lanzadores de brazos poderosos el tema es la habilidad para poder tirar strikes. En el verano pasado él lanzando para dos organizaciones Arizona Diamondbacks y los guardianes de Cleveland boleó el 14% de los bateadores que enfrentó ponchando solamente el 21%. O más bien el 15%. Quiero decir y volvió y ponchó al 18%. Que no es lo más óptimo claro. No, no, no lo es. Es una proporción no tan buena. Pero esa recta como dice. Si no puede localizarla como en este caso. Bueno, el bateador debe ser un poco más paciente. El bateador debe ser un poco más paciente. You are out. What a play by Manny. Gets it and from very foul ground throws it. What are you enjoying? Mostly the bunt free zone. This is down the line at third. Machado from foul ground. You. Abierto el lanzamiento. Lo perdido por cuatro manos. Pérez va a primera por goleto. On the ground towards third. Machado will touch third. Find the first double play. Si, aquí Jeffrey sabía que si estaba afuera no iba a hacer el esfuerzo permitiéndole. Estaba montado en el conteo cómodo. Podría ganarse el lujo de esperar uno más. Y aquí pone bateando de lado izquierdo otra vez a Iván Castillo. Que viene a batear por tercera vez y ya salió el coach de Picheo. Bueno, ahí va el coach de Picheo de los Tigres. Que es Rafael Chávez a conversar con Carlos Vargas. Mientras ven ustedes a Pedro Payano en el bullpen del Liceo. Déjenme aprovechar con el permiso de ustedes para enviar saludos al amigo David Batista y a su esposa. Allá en Santo Domingo. Que David es de Boná, un entrenador de jugadores. Un abrazo para él, para su esposa. A mi amigo Roberto Guzmán y su familia también en Santo Domingo. Roberto que después que, tú sabes, no tenemos la misma afiliación. Pues él me ha perdido el cariño, pero yo lo quiero. No, pero ¿cómo va a ser? Sí, sí, tú sabes cómo es. Ah, pues usted era un amigo porque, ¿cómo era? No, no, yo lo quiero mucho. A él que se prepara un sancocho y que te llame. Una cosa así. No sé lo que tú comes y que se arregle. Saludos a mi amigo el periodista Iván Santana, también allá en San Pedro de Macorí, del Colegio de Periodistas Profesionales de Filial de San Pedro. Un abrazo para todos ellos y gracias por la sintonía. Bueno, aquí está tratando, dice que no el árbitro, que Iván no pasó ese bate. ¿Sabe que nos está visitando Saúl Martínez Aquino, que es el Control Master del Grupo de Medios Telemicro? También estará en la serie del Caribe, está por aquí. Ya nos preparamos para ir a representar al país bola a la segunda mala. Bases llenas gigantes tratando de conseguir algo más. Una carrera adentro en este inning. Barato el inning todavía, hay que hacer más daño, de lo contrario, crédito a los tigres. Castillo es el bateador de turno, un grande como tu presidente grande, bien fría. Ha abierto el lanzamiento, tres y nada, ha perdido la goma ahora a Carlos Vargas. Sin duda que si pierde a Iván, es el último hombre que va a enfrentar. No creo que Gilbert le esté permitiendo. Ya este es el tercero, está trabajando muy bien. O sea que ya no tiene restricción con ese aspecto. Les envío un cordial saludo, tanto a Junior como a Carlos José, Tenchi Rodríguez. Está frío allá, pero Tenchi no le importa el frío, sigue caliente el hombre. La fiera, no mi hermano, mi hermano, un amigo de muchos años, veterano de la comunicación de Nueva York. Las lentejas de Tenchi son fuertes. Picantes. Tú las coges o las dejas de ese Tenchi. Y está peor que nunca en ese tema. Cuenta completa para Castillo, tres bolas y dos strikes. El lanzamiento aquí viene, faul hacia atrás, sigue con vida. Le pegó ahí al catcher Sánchez, el rebote del faul. No bate de faul, pinta con pinturas Tropical Plus. Pinturas Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Le pegó ahí la carrera. Jeffrey Perry ya estaba entre segunda y tercera, empujando al corredor de segunda Urrutia. Que Urrutia. Se lo lleve suave, espérate Jeffrey. En tres y dos, todo el mundo corriendo con dos outs aquí. Listo Vargas. El lanzamiento de tres y dos, aquí viene, lo perdió por cuatro malas. Transferencia para Iván Castillo. A caballito, anota desde la tercera base, Astudillo. Segunda para los Gigantes en el inning. El partido está ahora cuatro carreras por dos. Ahí está. Era lo mejor para Gigantes, que anota una más, que se meten en juego. Y como decíamos, Gilbert no iba a permitir que en un episodio donde ya se han conseguido tres boletos. Aquí hay una carrera más. En la posición con Estrellas de Oriente. Candelario lo recibe bateador de turno, un grande como tu presidente grande, bien fría, ya tiene una bola en su cuenta. Juntos somos el árbitro del dengue. Aplicando las reglas al mosquito transmisor, eliminamos los criaderos. Un mensaje del Idón y de los Gigantes del Cibá. Es así, los Tigres, mucha profundidad. Era una preocupación para ellos, cerrando el tramo de la regular, el tema del picheo. Creo que, además de algunos nombres que se añadieron a ese cuerpo monticular, también mejoró bastante con relación a cómo ellos terminaron. Y es parte del éxito de ellos estar empatados en la primera posición con Estrellas Orientales. Bueno, Pedro Payano, hijo de mi amigo Pedro, su papá, se llama como él, o él se llama como su padre, exjugador profesional de baloncesto, su papá. Y este ha sido, sin duda, uno de los favoritos de esta ciudad, Pedro Payano. Líneas del Rayfield, la pelota pica buena. Ahí viene Urrutia, se fue hacia atrás la pelota, va a anotar todo el mundo. Viene otra, viene volando desde la primera base. Castillo está anotando y hasta la tercera base. Jaymer Candelario, el batazo hacia el bosque derecho, el Hitman Reservas, el banco de los dominicanos. El score se ha volteado ahora, señores, los gigantes, atacando en este quinto episodio, 5 por 4 el partido. Y le dan, tiene un turno complicado, no nos dio el tiempo a decirlo, porque Candelario que estaba cómodo en el conteo de dos bolas sin strikes, hace un buen contacto y no hay duda. No hay duda, no hay duda, como me lo decía mi amigo Luis Rueda, que vino aquí, estuvo aquí Luis, un ejecutivo de Nueva York, y hablaba de la adquisición de Jaymer. Y entonces, el jovencito Pedro Payano, enfrentando a Candelario, que está en su mejor versión en el round robin, porque no es el Jaymer de los primeros 20 turnos. Es un tipo que está batiendo.